Hola, buenas tardes, bienvenidos al Museo Amparo. En el marco de la exposición Taco de Ojo Tlacuilo, damos inicio a la charla con la artista Rita Ponce de León, a quien damos la bienvenida esta tarde, aquí al auditorio del Museo Amparo. Rita Ponce de León nació en Lima, Perú, en 1982, estudió artes visuales en la Pontificia Universidad Católica del Perú y posteriormente en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda en la Ciudad de México, donde reside desde el año 2003. Su obra se caracteriza por traducir visualmente a través del dibujo su relación con personas cercanas a su entorno. En cada pieza se representan narrativas de historias reales que subrayan la idea del imaginario colectivo desde una configuración individual. Trabaja a partir de experiencias de diálogo, dando lugar a reflexiones conjuntas acerca de la realidad que nos atañe. En el año 2013 fue becaria de jóvenes creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. En la exposición Taco de Ojo Tlacuilo, del colectivo Latino Tunes, que actualmente se presenta en el Museo Amparo, presenta la obra Mates Burilados, producida en el año 2016. Pues bienvenidos nuevamente y damos inicio. Rita, gracias por estar aquí nuevamente. Comenzamos. Gracias, Silvia. Y bueno, gracias a ustedes por venir. Qué bueno que... ¿Me escuchan bien? Ok. Qué bueno que podemos compartir un tiempito para contarles un poco de mi parte o mi función celular en esta exposición. Antes que nada, quisiera agradecer a Juan Navarrete, que es quien es la fuerza impulsora de todo este proyecto. Juan es una persona que ha sabido con mucho estudio y dedicación reunir a diferentes personas, todas yo creo diversas, especiales, cada una en particular, en diferentes partes de Latinoamérica a través de viajes que él hizo y que continúa haciendo. Y de entrevistas que ya lleva tiempo también haciendo con personas de diferentes generaciones de la historieta y la caricatura. Y bueno, como parte de esos viajes, Juan una vez estuvo en Lima y conoció mi trabajo, que estaba expuesto ahí. Yo no estaba ahí, pero Juan se encontró con mi mamá, con mi mamá en la exposición y le dejó su contacto a mi mamá. Y así fue como nos conocimos. Yo le escribí y nos encontramos en la Ciudad de México. Y desde entonces, eso fue hace unos cuatro años más o menos, desde entonces hemos venido trabajando más de cerca o más de lejos, pero sin perder el hilo, sin perder el lazo. Y bueno, en esta ocasión yo no pude seguir lamentablemente todo el proceso que ha tenido este proyecto, que se presenta este específico proyecto, porque justamente no estaba yo en México. Sin embargo, bueno, creo que puedo compartirles, y es la idea de esta charla, cómo desde mi experiencia se han dado encuentro estos dos mundos aparentemente separados, que son el mundo de la historieta y el mundo del arte. Y ha sido bonito reunir las imágenes que he traído hoy para presentarles. Ese es mi computador. Está ahí transparente, van a poder ver todos los archivos que voy a ir abriendo. Me he preparado un PowerPoint porque justo me di cuenta que tenía que organizar las cosas como en diferentes proyectos, porque, sí, el cómic, a pesar de que yo no siempre he hecho cómic, pues ha estado filtrado a través de otros proyectos dentro del mundo de las artes visuales. Como contaba Silvia, yo estudié artes visuales tanto en Perú como acá en México, en la Escuela La Esmeralda. y, bueno, para dar un poco un panorama general de cómo voy a estructurar esta conversación, esta charla, pues va a ser un poco, la verdad, biográfico, porque me veo en la necesidad de hacerlo así. O sea, cuando empecé a conocer la historieta, fue cuando era estudiante, a pesar de que siendo niña yo había leído, crecí con Lo Mejor de Quino y Mafalda y La Buena Época de Condorito, las primeras revistas de Condorito que mi abuela había coleccionado. Pero, en realidad, después hubo como un vacío bastante grande y yo nunca tuve gran afición por, en sí, el género del cómic. A mí siempre me han interesado las imágenes, pero de una manera, pues, donde sea que estén. Y, sin embargo, cuando llegué aquí a estudiar a La Esmeralda, yo traía una educación previa en Lima, en la Universidad Católica, muy académica. Aprendí a dibujar de una manera muy rigurosa. Hacíamos, por hacerles un resumen, pues unas seis horas al día de dibujo. Por lo menos, estuve hace unos cuatro años, de dibujo al desnudo, aprendiendo todo lo que con rigor se aprende cuando uno va o pretende dibujar desde esa perspectiva, desde la perspectiva de lo académico. Y cuando llegué a México, el perfil de la Escuela La Esmeralda fue muy distinto a lo que yo había conocido en Perú. Claro. Hola. Y en La Esmeralda, a grandes rasgos, lo que yo fui aprendiendo a construir, a pensar, fue la idea de la investigación a través del arte. Y como parte de esa investigación, en realidad es una investigación de la vida a partir del arte. Y bueno, dentro de la gran categoría de la vida, una de las cosas que estaba a la mano por los maestros que también tuve la suerte de conocer, fue la historieta, ¿no? Y cómo la historieta permite entender o explicar el mundo en formas narrativas, ¿no? Que eso escapa a la categoría historieta, eso viene desde que el hombre es hombre, ¿no? O la mujer es mujer. Y entonces, bueno, esa otra etapa es importante también porque, digamos, y en un entorno escolar muy trazado, junto con toda una generación, en realidad varias generaciones que confluimos en la escuela, unos años, nos educamos mucho con las referencias de la historieta, sobre todo de Estados Unidos, por causa de dos maestros que han dado clases, siguen, bueno, uno de ellos sigue dando clases muy fervientemente en la Esmeralda, que se llama José Luis Sánchez Rull, el otro fue Daniel Guzmán, que tal vez alguno de ustedes conoce, ¿no? Son dos personas que practican, bueno, las artes visuales, pero, digamos, también posicionándose o parándose desde el oficio del dibujar, ¿no? Y nuestras clases de dibujo, tuve yo la fortuna de que fueran entornos de mucha, muy dinámicos, donde convivían muchos tipos de formas de dibujar, cada quien traía la suya, ¿no? Y como les contaba, pues había mucho, siempre este espacio para poder revisar libros, o imágenes, ¿no? Tanto de artistas visuales como en un balance, yo creo, bastante justo, artistas de la historieta, ¿no? Lo que sí, digamos, yo recuerdo, es que no revisamos historieta latinoamericana, así con formalidad, ¿no? Siempre, claro, había alguien que traía algún material o lo propio de una escuela en donde transcurre el conocimiento entre los estudiantes, ¿no? Pero por parte de los maestros, lo que revisamos fue ya un mundo bastante vasto de la historieta, sobre todo, de Estados Unidos, que, digamos, y bueno, y además debo especificar que la historieta de corte independiente, ¿no? O hasta subterránea, ¿no? La historieta, que también luego he venido a pensar que es una historieta migrante, porque, pues, la mayoría de los dibujantes eran gente que había, bueno, descendientes de personas que habían llegado a Estados Unidos por la guerra, ¿no? Y, bueno, que obviamente traen historias fuertes que contar, ¿no? Uno de ellos que recuerdo que me movió mucho leer, tal vez alguno de ustedes conozca, es Art Spiegelman, ¿no? Que escribió esta famosa novela llamada Maus, ¿no? Contando la historia del holocausto, ¿no? Entonces, eso me abrió a mí un panorama de conocer que había todo este mundo, este medio desde el cual se podía narrar y que no solo era, por decirlo así, lo que para una mayoría se conoce como un medio más ligero, ¿no? Del puesto de la esquina, ¿no? No, sino que, pues, había literatura y había un gran fondo y un gran mundo que explorar, ¿no? Entonces, bueno, como parte de eso les voy a mostrar una imagen de una portada de un cómic que hice, que fue de los primeros que hice. Mientras estaba en la escuela, los últimos años yo tenía que trabajar, entonces, tuve la suerte de conseguir un trabajo como historietista sin saber hacer historietas, ¿no? Me pagaban muy poco, pero era suficiente como, en realidad, yo sentía más bien que me estaban pagando por tomar un curso de historieta, ¿no? Que yo misma me estaba volcando por, me lo estaba dando a mí misma, ¿no? Entonces, realmente estudié mucho, sobre todo a nivel de estructura, cómo se logra armar un cómic. Y esto, bueno, solamente traje una portada porque hay muchas cosas que mostrar. Fue parte de todo un programa de historietas que se editó masivamente, se repartió en el Metro gratuitamente y eran editadas por el Instituto de Ciencia y Tecnología del DF con guiones que me daban a mí y que, en realidad, originalmente eran para televisión porque ese programa que tenía, por un lado, las historietas, por otro lado, tenía un programa de televisión que se pasó por el Canal 22 y que contaba la historia de una cucaracha. Entonces, pues, para darles así un pequeño viaje por lo que eso fue, pues, aprendí a, digamos, a hacerme los recursos comunicativos, digamos, los compartidos, ¿no? Los que se conocen, a usar el lugar común, digamos, de la imagen para dar a entender mensajes de una manera muy clara, ¿no? Y, por otro lado, también pasé un buen tiempo haciendo ajustes con un equipo de otras personas que se encargaban de armar estas imágenes que yo hacía. Yo las dibujaba como la antigua, con lápiz, después las entintaba, luego las escaneaba, después las coloreaba, a veces las coloreaba un poco a mano y luego las complementaba coloreándolas en la computadora. Y después las enviaba a una persona que hacía el diseño y armaba la publicación acomodando el guión en los globos que yo dejaba en blanco. Y, bueno, para lograr, digamos, tener un buen diálogo para poder ser eficientes porque había un tiempo limitado, era realmente industrial, digamos, tuve que hacer muchos ajustes de los guiones porque tal vez algunos de ustedes sepan que un guión de cómica es absolutamente particular, tiene ciertas características que otro tipo de material narrativo no tienen, o sea, necesitan ser muy cortos, la imagen va a decir a veces mucho más de lo que muchas palabras puedan decir, entonces no hay que redundar. Y hay mucho, en fin, durante esa época, que fueron como más o menos tres años, bueno, trabajé en eso y me gradué a la par con un proyecto que voy a mostrar también. ¿Qué fue este? Esta es la portada de mi proyecto de tesis, digamos, y esa es ya una página interior. Era un proyecto que fui desarrollando en clase con el maestro José Luis Sánchez Rull. Se llamaba Necesito dormir cómics y era una serie de dibujos a partir de sueños que en las primeras ediciones había tenido yo y en otras ocasiones habían tenido otras personas. Y de ahí es un punto importante para el resto de mi trabajo porque cuando decidí cambiar a prestar atención a los sueños de otras personas en lugar de a mis propios sueños, me di cuenta que entonces había un momento en el cual me iba a encontrar con alguien más para poder reconstruir un discurso que de por sí es fragmentado, fragmentado, que no tiene fin, que no tiene inicio, solo quedan memorias, reminiscencias y, digamos, la imaginación del mismo soñante o mi propia imaginación era la materia que amalgamaba esas pequeñas ruinas o reminiscencias de lo que son los sueños. Y, bueno, lo menciono como algo importante en mi trabajo porque después ya durante varios años yo he venido trabajando con testimonios, con conversaciones de familiares, de amigos, de otras personas para encontrar como esos espacios de diálogo en donde construimos historias que nos, a mí me gusta decir que nos atañen más que que nos parezcan interesantes, que nos corresponden, en las que ya estamos involucrados, que nos mueven a nivel interno, pero también que nos engranan socialmente. Y este proyecto, pues dentro de lo que fue la historieta, también es fragmentario en su estructura. Yo traigo el libro acá y no sé, pensaba que tal vez si quieren mientras yo voy hablando, así lo podemos circular. Porque solo tengo tres ejemplares. Muchísimas gracias. Y, bueno, ese librito lo edité yo misma, lo armé con ayuda de un amigo. Y Andrés Gómez Servín me ayudó. Y la forma en que lo fui construyendo, digamos, el proceso de trabajo también fue un proceso que se trabajó desde la Escuela de Arte. Yo no escribí un guión, sino que tenía las notas de los, digamos, las transcripciones de lo que yo había logrado captar en las conversaciones con las personas que habían soñado algo. En ese libro hay dos sueños. y esos fragmentos que yo elegí de las conversaciones los coloqué en unos como post-its, ¿no? Así, los tenía en papelitos. Y las imágenes las fui elaborando por separado, digamos, como quien hace una serie de imágenes sin pensar necesariamente en que una va después de otra, ¿no? En que tienen una secuencia lineal. Y luego fui encontrando qué frase casaba con qué imagen. Y después fui organizando el orden de las imágenes y las palabras, ¿no? Y también se ve en el libro, cuando lo vean, que el mismo texto cobra vida como imagen. Eso es una cosa muy propia de la historieta. Y creo que también en otras obras que he hecho se ha dado mucho, ha tenido mucha presencia, ¿no? La idea de que la palabra cobre una visualidad, ¿no? Y cómo a través de esa visualidad hay una forma de decir, ¿no? Hay un tono, hay un timbre evocado, ¿no? Y, bueno, todo eso se conjugó en el libro y desde entonces quise seguir haciendo historieta. Aquí, bueno, estas son imágenes que ya se habían mostrado, ¿verdad? Pero son algunas de las imágenes, ¿no? Ahí ven, me parece que esa parte de abajo era un collage, ¿no? O sea, yo recorté las frases y las pegué, ¿no? Y esa es una cita igual como les comentaba, ¿no? Hay una particularidad con los sueños que realmente, bueno, todos soñamos, es algo, una de las pocas cosas realmente comunes que tenemos y de la que no nos podemos deshacer, o sea, no sé si ustedes conocen a alguien que definitivamente nunca haya tenido un sueño, pero además provoca la conversación, o sea, cuando apenas uno abre ese tema preguntando o dando un espacio a escuchar, un sueño importante para alguien, siempre hay algo que contar, ¿no? Y entonces creo que yo a partir de tener esa vivencia, ¿no? De tener esa cercanía con los sueños míos y de otras personas me di cuenta que, bueno, de ahí da para hacer una serie infinita de trabajos y de hecho hay otros autores en la historieta que lo han hecho, no lo han trabajado y, bueno, es bastante estimulante. Ese era un sueño sobre un simio que se encontraba, se reconocía en el espejo, ¿no? Y entonces en el sueño, bueno, ya en la historieta habían dos elementos importantes, uno era la madera con la que se había hecho el marco del espejo y la otra era el espejo en sí, entonces hay muchos dibujos sobre espejos y sobre maderas, diferentes imágenes, ¿no? Esto es otro trabajo, esto es de hecho más reciente pero lo incluí porque no sé porque pienso que tiene algún vínculo, son dibujos que yo hago sin pensar mucho, así de manera muy espontánea y luego intento, bueno, tienen un grado de abstracción y luego intento encontrar qué son, definirlos o a veces le pregunto a otras personas que me digan qué ven ahí y he seguido haciendo esa serie como, creo que también como un ejercicio, como una manera de no desprenderme de este modo de crear, ¿no? Que sí encuentro distinto a pensar, por ejemplo, en otros formatos más asociados a las artes visuales como la exposición o, bueno, mejor dicho, la instalación, por ejemplo, que es algo que yo trabajo un montón o el mismo video o cosas así. Este es un trabajo que ya tiene unos años, del 2012, pero lo quiero mostrar porque justo con la intención de encontrar imágenes adecuadas para este punto de encuentro entre la, bueno, mi experiencia personal de la historieta y las artes visuales me pareció que era bien adecuado. Hice, recolecté como unas más o menos 120 historias de diferentes personas, algunas más cercanas a mí, otras conocidos de conocidos, así, y les pregunté, les hice una pregunta que yo ahora con la distancia la veo un poco genérica, pero la idea era que contaran cualquier tipo de experiencia de carácter colectivo que hubiesen tenido y que habían sentido, que recordaban. Entonces, colecté estas historias y luego, con base en cada una o a veces mezclando algunas, juntando, hice unos dibujos muy chiquitos como estos que son, miden así dos centímetros por dos, tres por tres, son muy pequeñitos. Y de esa manera, digamos, a través de esa experiencia de cercanía, de intimidad, también de poco control sobre la propia imagen, porque la idea no era hacer una cosa de destreza con lupa ni nada, sino como tratar de simplemente hacer una imagen pequeña como, digamos, con los recursos que uno tiene con los ojos y la mano. la idea era poder en esa dimensión pequeña juntar todas las historias y vincularlas. Y por eso creo que traigo este proyecto a esta charla, porque me parece que al juntarlas, que es la primera foto, es en esta mesita, creo que hay una más que… ahí está. La lectura que se daba de las historias, a pesar de que, digamos, azarosamente se iban juntando, era muy parecida a la lectura que uno tiene de las viñetas en una página de una historieta. O al menos yo lo empecé a ver así tras el comentario de muchas personas que coincidían en que empezaban a efectivamente a partir de estos fragmentos hacer sus propias historias. Y eso ha sido también otro elemento recurrente en mi trabajo a nivel instalativo, que es, digamos, la idea de presentar un todo fragmentado dando el espacio y el tiempo al público para que el público mismo construya su todo, ¿no? O sus diferentes versiones del todo, ¿no? Que le den un sentido a las formas abiertas que se les presentan, ¿no? Y eso lo he hecho con imágenes y lo he hecho con objetos y, bueno, en fin, lo verán después. Pero esta fue una de las primeras veces que yo hice eso y creo que sí, al tener estos formatos cuadrados y la forma en que estaban presentados me parece que pues me recordaban mucho a lo que fui aprendiendo al hacer una historieta, una página, a pensar una página, a pensar dos páginas, cómo se va construyendo un tiempo en la mente del lector, ¿no? Y, bueno, son pequeñas historias como ven. Hice una selección de dibujo porque, bueno, me imagino, siempre es un poco difícil a veces uno imaginarse, ponerse en el lugar de alguien que nunca ha visto lo que uno ve todos los días. Entonces, les he traído como una serie de imágenes de mi trabajo más o menos reciente para que, digamos, también puedan ver cómo eso que les he estado comentando, elementos gráficos de carácter narrativo no lineal se vuelcan en espacios que no necesariamente son solo el papel o el libro, ¿no? sino que funcionan desplegados, digamos, en el tiempo y a disposición del público, ¿no? Esta fue una instalación que también vuelvo a vincular con la historieta. Ya me comentarán ustedes si lo encuentran también o si les parece forzado, pero trabajé con historias de diferentes personas. Les pregunté sobre una experiencia en relación a su educación, ¿no? Lo que invitaba, digamos, de manera tácita a que ellos pensaran entonces qué había sido su educación y con los testimonios armé una serie de dibujos y esos dibujos los desplegué en una plataforma como ven de esta plataforma de madera de tal forma que, bueno, para poder acceder a esta plataforma había, entrando, había que pasar por debajo de la madera y uno se encontraba rodeado de las imágenes que estaban, digamos, también separadas por espacios, ¿no? Pero que invitaban a hacer esos vínculos o a relacionarlas, ¿no? A relacionarlas narrativamente, ¿no? Y tenían las imágenes también textos que eran textos y transcripciones de esas conversaciones que fui reuniendo, ¿no? Entonces, era como una especie de paisaje. Ahí se ve, por ejemplo, una de las citas, ¿no? De una persona que habla de uno de sus casi traumas escolares. Y bueno, acá está un poco mezclado, creo. Esos eran dibujos sobre madera, además, como ven, bueno, yo he trabajado muchos años con tinta china, ahí está la gente pasando por abajo, con tinta china sobre superficies mayormente blancas y creo que también eso es algo que escuchando al público muchas veces se vincula con una estética de la historieta, ¿no? Que a saber si es verdad que es una estética fija, ¿no? Porque, bueno, historietas hay de todo tipo, pero es cierto que tal vez es más común encontrar o tenemos todos una imagen más familiar de, digamos, el alto contraste, imágenes muy trazadas, ¿no? Con cierta figuración, o sea, si hay algo, digamos, en nuestro registro familiar que tiene que ver con esto, ¿no? Yo he usado tinta china básicamente porque, al menos así me lo he explicado hasta ahora, porque he querido desaparecer la técnica, ¿no? O sea, como el lapicero que uno nos está preguntando ahora voy a escribir con lapicero, ¿no? Yo he usado tinta a lo largo de los años con el fin de olvidarme de que estoy utilizando un material para colocar algo, ¿no? Para colocar algo delante, para pensar, ¿no? Y también porque me parece que tratando de definir que siempre es un lugar ambiguo ahí, pero de definir el dibujo en relación a otro tipo de imagen como la pictórica, la representación pictórica, el dibujo me da la impresión de ser como más delgado, ¿no? Y sí tiene que ver con colocar líneas que creo que están mucho más cerca de, como el perfil de la escritura, ¿no? que creo que sí, la escritura es movimiento, ¿no? Finalmente, un micromovimiento de la mano como una danza, pero es una danza que creo que de alguna forma está más conectada de un lado intelectual a pesar de ser tan intuitivo, ¿no? Ese es un mundo ahí muy interesante que tiene el dibujo que se coloca, creo yo, entre esos dos espacios, ¿no? Entonces, bueno, así se ha dado para mí la tinta china y me he encontrado muy empática con, no sé, por ejemplo, autores como Will Eisner que conocí cuando estaba en la universidad gracias a los maestros en la escuela que desarrollaron, bueno, Will Eisner fue quien instauró el término novela gráfica, ¿no? Que trae a la historieta a otro, vamos a decirlo así, como a otro nivel de la cultura, que a mí eso la verdad no me, no me preocupa, pero es, aunque a mí no me preocupe, es sí un lugar problemático para las personas que se desarrollan dentro del ámbito de la historieta porque parece ser que a pesar de tanto trabajo y tanto tiempo la historieta sigue aún colocada en un terreno como de un arte menor, ¿no? Este es increíble, pero así sucede, ¿no? Entonces, pues llamarle novela gráfica, o dar a conocer esto a un público mayor es importante, ¿no? Y Will Esner lo hizo, me parece que en los 40's, con gran destreza, contando, narrando la vida de Nueva York, ¿no? Y lo hizo con tinta china, ¿no? Lo hizo con tinta china, en blanco y negro, también jugando un montón con la idea, sobre todo, algo bien particular de él, que él compartió, jugando con la imagen de la palabra, ¿no? Y, bueno, eso es un poco más, estas son otras imágenes, algunas más nuevas, otras anteriores, este, creo que, digamos, algo que se ha sostenido en mi trabajo, aquí ya estamos como un poco en un terreno más lejano de la historieta, ¿no? Pero algo que se ha mantenido en mi trabajo desde que empecé con las historias sobre sueños hasta hoy es abordar una imagen, compartir algo en el punto posterior a una experiencia, ¿no? O sea, desde siempre la experiencia, más allá de hacer una planificación temática, ¿no? Y trazar así un contenido a partir de de lo temático, trabajo con la memoria de mis propias experiencias en contacto con algo que va más allá de mi, de mi, de mis límites cotidianos, ¿no? Que el arte me lo permite, ¿no? Como pensar en otras, este, dimensiones más grandes que yo, ¿no? Y tratar de compartir eso en, en entornos, este, bueno, que el arte me ha brindado. Pero también debo decir que por otro lado este, una diferencia importante y por lo cual me he mantenido a veces no tan continuamente como quisiera, pero me he mantenido de la mano de la historieta y cercana a algunas personas en Perú y en México que están trabajando así, es que valoro muchísimo que la historieta es, digamos, el medio de la publicación, ¿no? Porque, y lo hemos conversado con Juan, lo hemos conversado con Andrés Villalobos, otro artista con el que trabajo que también publica, este, la, la publicación, el libro, la historieta, el cuadernillo, entran a la casa, ¿no? Entran a tu cuarto, a donde tú los lleves y, y están en contacto de una manera bastante directa con, con uno, en un momento de, de intimidad, ¿no? y eso, este, alcanza o, o, o llega al corazón, a la mente, al espíritu por otras vías, ¿no? Que son distintas a encontrarse caminando en una exposición, que es un espacio finalmente público, ¿no? Donde hay un tiempo trazado para ver, hay una iluminación, qué sé yo, es distinto. Además de que, bueno, hay una gran diferencia entre la imagen colocada, bueno, la imagen física, ¿no? Es una cosa, aunque esté proyectada, tiene un tamaño, tiene un color, una iluminación, ¿no? Y, y frente a nosotros es una escala, ¿no? Menor, mayor. Y, en una exposición no hay que olvidar que, bueno, que las imágenes están presentadas convencionalmente frente a nosotros, ¿no? En un libro, no. En un libro se mantienen, yo creo, más cerca de cómo fueron hechas, ¿no? Que se hacen, pues, sobre todo el cómic, ¿no? Mucho sobre la mesa de dibujo, ¿no? Y, y eso a mí me encanta, me parece que, que tiene también que ver con, como, o sea, me parece que es finalmente una decisión también de, para quién trabajamos, ¿no? De qué manera, ¿no? Cómo se accede a nuestro trabajo, ¿no? Y, bueno, las artes visuales, por lo menos, el arte contemporáneo, se han, este, ahora es un mundo como muy amorfo, ¿no? Que no podemos aprender tan fácilmente y que se nos escapa por, muchas veces, por las perversiones del mercado, ¿no? Este, o por las, por la escala en la que se presentan, ¿no? Porque no estamos cerca, ¿no? Por un montón de razones, ¿no? Entonces, me parece bien sano, este, transitar. les voy a hablar un poquito de, solo les quiero mostrar esta foto que creo que ya estaba puesta, ahí, sé qué pasa, ya, ahí está, este, bueno, me imagino que ustedes han visitado la exposición, y en la exposición, bueno, lo que pude presentar es un trabajo que hice visitando a Juan varios días en su casa, a Juan Navarrete, este, y que él me propuso trabajar ex profeso para esta publicación, ¿no? O sea, fue específicamente para, tomando en cuenta la temática de la revista en un inicio y después de lo que se ha convertido en una exposición itinerante. Y fue un muy hermoso proceso porque no planteé yo el punto de partida, ¿no? Quien lo planteó fue Juan, y fue bonito, él me mostró un video, ese ha sido el único material en realidad que yo he tenido acceso de mi propio país, este, porque él viajó a Perú, este, de una región que yo he visitado poco, y en ese video, que se lo voy a pasar en un ratito, este, aparece un señor que se llama Eulogio, Sanabria, y el señor Eulogio, que es ya bastante mayor, es un burilador, él trabaja, tal vez vieron ahí arriba estos pequeños, bueno, son unos objetos esféricos burilados, que son mates, le llamamos mates burilados en Perú, y que tienen toda la estructura de una historieta tridimensional, ¿no? Uno lo va girando y vas leyendo las historias y están muy, este, preciosamente dibujados, ¿no? Cuentan, este, generalmente, bueno, pasajes de la vida cotidiana, de los lugares en donde son realizados, con mucha alegría, como con mucho cariño, que es una idea muy andina, ¿no? No el cariño así nomás, sino como el cariño, es un concepto el cariño, de cómo se relaciona uno con entidades como la tierra, la montaña, la lluvia, no todo lo que nosotros, no sé, bueno, no voy a generalizar, tal vez alguien aquí todavía mantiene esos vínculos, pero nosotros necesitamos mediadores, ¿no? Para acercarnos a eso que hemos llamado, mal llamado, recursos naturales y que en el Ande todavía sobreviven como, como entidades que, que empujan la vida cotidiana, ¿no? En donde el hombre es un, es un ente más, ¿no? Y entonces, maravillosamente lo describe Eulogio en el video que les voy a pasar y que fue el video que me pasó a mí y Juan en el cual me basé para hacer el pequeño trabajo que presenté en la exposición. No les pasó todo el video porque es muy largo, solo la parte que yo he dibujado, o sea, yo he dibujado un video de YouTube, el video que subió Juan, que es un documento, una, digamos, preparación para un documental sobre este señor, la familia, bueno, esta familia y otras familias que se dedican a hacer esto. Necesitamos sonido. ...meses, si no, tiene que ser mucho tiempo y esto, ¿quiénes lo podemos borilar? Son realmente lo que son jóvenes que realmente todavía tienen, ¿no? Esa paciencia para poder cultivar las artesanías en cada momento, en cada, ¿no? En cada, que realmente necesitan hacer sus artes interminables, indefinidos, contentos, alegres, porque realmente su trabajo es realmente de bastante valor, con movimientos que se ven en el mate como los, con los tradicionales de su tierra. Bueno, representa este trabajo que realmente que estamos viendo la pesca, la pesca está en este, en el lado centro de Huancayo, que realmente está a unos kilómetros de los, a 50 kilómetros hacia el este, el que llaman, ese cerro se llama el cerro de Huaytapayana, ¿no? Ese cerro de Huaytapayana tiene una laguna que se llama la Suntay, donde que los peces viven ahí en esa laguna, de esa laguna un joven entra a pescar y dentro de lo que está pescando que el cerro, esa laguna le hace un daño, cuando le hace el daño entonces, no, se queda enfermo, está muy mal de su salud, que tiene alguna dolencia dentro y de lo cual entonces van su familia, su familia y le recogen, lo llevan realmente para que puede ser atendido porque en este lugar no hay médicos, porque es muy zona alejado de la ciudad, a kilómetros de la ciudad, entonces cuando pasan al joven lo llevan a un lugar de curiosidades donde le postran a la cama y entonces hay un curioso que le llama el curandero para poderle pasar con el cuye entonces para saber sacarle una radiografía donde realmente tienen que saber el mal después de lo que había pasado con el cuye no están tranquilos y están siempre indignados de repente puede pasar algo entonces van a preguntar al cerro de Huitapayana aquí está el cerro de Huitapayana adentro de la mesa tienen que llevarles generalmente tienen que llevar licores flores tienen que llevar ollas de chichas manzanas entonces ahí tienen la letra entonces ¿qué representa? entonces para poder preguntarle al cerro decirle que este este joven que está enfermo ¿qué es lo que tiene? ¿está enfermo por qué? ¿es por un daño? ¿es por una por una maldad? ¿o es por algo que está? entonces este cerro tiene que contestarles diciendo que uno que sabe interpretar a este cerro cuando uno le habla y en esas alturas no hay casas no hay otro no solamente se encuentran las llamas se encuentran los árboles solamente no son árboles grandes sino son árboles pequeños las las pajas todo esto lo que tenemos lo que vemos en este trabajo que representa al curandero ese fue el video en el cual me basé para hacer las imágenes que pueden encontrar tanto en la publicación como en la exposición entonces yo dibujé los dibujos de elogio los cambié porque en las imágenes se ve la distorsión del propio volumen del mate y en el último en la última viñeta hay digamos un encuadre más amplio en donde se ven las manos de elogio sosteniendo este objeto y las palabras son una transcripción de sus palabras entonces bueno yo me preguntaba claro cómo no van a cómo no van a hacer matas burilados si tienen este cerro delante en esta montaña es como cuántas historias no pueden suceder ahí como increíble y bueno para terminar les voy a compartir rápidamente unas imágenes de un último libro que publiqué esta es la portada se llama Va y es una es una historia que también parte de un encuentro de una serie de experiencias digamos en ese sentido se parece al documental cuando no sé si recuerdan Silvia comentó que recibí yo una beca y con esa beca invité a una poeta peruana que se llama Tilza Ota Tilza Ota me visitó aquí en México para poder hacer un encuentro de diálogo entre nuestros digamos imaginarios y tuvimos una serie de diversas experiencias hicimos acciones videos escritos grabábamos todas nuestras conversaciones bueno convivíamos en la misma casa cocinábamos juntas fue una convivencia digamos llevada a una tensión plena de lo que estaba sucediendo como en ese sentido con un ambiente un poco enrarecido porque no era simplemente como pasar el tiempo juntas sino como pasar el tiempo juntas desde esa tensión de que podría ser creativo que podríamos desfasar de la realidad y juntamos todo ese material los videos los textos no sé qué y yo los presenté a los compañeros y los tutores del FONCA de la beca y ellos en general criticaron que no había cómo acceder a ese material que parecía que era muy cerrado entre las dos y entonces bueno me pareció que tenían razón y fui con Tilsa con la poeta y le comenté y decidimos ambas en ese punto habiendo ya tenido muchas experiencias regresar a nuestros oficios digamos más plenos y Tilsa escribió porque bueno ella se dedica a eso y yo dibujé y entonces bueno de escribir y dibujar lo que salió fue una historieta hicimos este este libro y bueno eso ha sido hay una fotito creo sí acá hay una foto esta es una foto de un viaje que hicimos a Gilitla y bueno Gilitla aparece un montón en el libro lamentablemente no traigo un ejemplar este porque están en Perú pero con eso termino mi charla de hoy y espero pues que si tienen preguntas o dudas pues las hagan también bueno antes de que se me olvide traje unos ejemplares de dos publicaciones que una hice yo hace muchos años y todavía tengo ejemplares que fue uno de los primeros cómics que publiqué y la otra es este una que hicieron unos amigos en Perú que está basada en esa instalación que les mostré que hice en madera que después fotografié luego trabajé en Photoshop y la convertí en publicación entonces he traído ejemplares son de regalo para ustedes así que si quieren pues se los pueden ir repartiendo y y les escucho por cualquier duda pregunta comentario queja felicitación lo que sea gracias ¿qué entiendes o cómo comprendes tú el arte para estructurar tus obras es decir qué es el arte para ti qué bonito este claro es como una preguntota porque siempre he pensado pero también es una preguntita como y he intentado responderla muchas veces en mi vida creo que está bien tener muchas respuestas y uno va cambiando y la última respuesta que escribí a esa pregunta que fue circulando por ahí es que hacer arte es hacer las cosas es hacer algo sin miedo es hacer cualquier cosa sin miedo y eso digamos puede sonar un poco general pero creo que es una constante cuando realmente ocurre la experiencia de crear y también en general cuando se da un espacio para compartir de manera cabal lo que nos hace sentido lo que nos permite realmente seguir de manera o sea desde lugares profundos críticos pero también incluso diría yo amenos alegres en fin y como estructuro no tengo una respuesta porque cada situación genera digamos en la base de su creación un modo de estructurar entonces si hay digamos muchos elementos que se repiten recurrentes como por ejemplo en mi caso pues esta idea de buscar buscarme acompañada de conversar mis ideas con otros de escuchar que retornan o de preguntar qué situación o qué está pasando pues qué quieren decir las personas y luego eso dependiendo de cada situación del espacio de cómo es dónde se puede compartir va cobrando su forma en diálogo con una realidad muy precisa pero no sé si te contesté Buenas tardes Hola Al hacer tus creaciones tú tienes una noción de lo que quieres expresar o simplemente dejas que el material te lleve Este por ejemplo cuando hacía estos cómics para trabajar que me daban los guiones ahí era un modo muy particular para mí porque había muy claramente un punto de inicio temático que yo necesitaba abordar digamos de una manera ilustrativa pero en ese proceso al ir generando las imágenes a partir de esos textos las propias imágenes siempre como que van suceden como a borbotones como que van produciendo sus propias realidades y eso sucede creo yo en sí mismo dentro de una imagen o sea a nivel visual pues pero también la misma visualidad produce nuevos contenidos o nuevas perspectivas o algo que uno puede dentro de algo que está muy estructurado como esos guiones que yo tenía que hacer algo que uno puede colaborar con lo que uno puede colaborar una idea más o algo para jugar con eso que se le plantea a uno y cuando es otro tipo de trabajo como el que hago más recientemente que a veces empiezo de manera muy vaga generalmente creo que me ha pasado que trazo un territorio con una información con mucha información experiencial o sea hay textos hay este hay vivencias ¿no? hay otras imágenes que me han interesado pero sobre todo algo que yo he que por lo que yo he pasado ¿no? que lo he vivido y y en ese territorio cuando voy a dibujar si es que se da que voy a dibujar trato de olvidar esa información y confiar que ya ya está adentro ¿no? y dibujo simplemente sin sin dar explicaciones ni a mí misma ni a nadie ¿no? porque es como caer no más ¿no? pero después si hay otra etapa más en donde creo que hay que con un rigor lo que uno considera que es un rigor para uno pero con un rigor leer qué es lo que está sucediendo y volver a trabajar sobre esas imágenes cómo se van vinculando ¿no? entonces así es como como he venido trabajando y bueno otra pregunta además de la de la tinta china ¿utilizas otro material? lápiz de color a veces lápiz lápiz de color este y bueno en las instalaciones y otros materiales definitivamente ¿no? o sea si ahí sí he trabajado mucho con personas que hacen este escultura que utilizan bueno he hecho video con personas que hacen video ¿no? o yo misma también un poco intentado este lo que sea que sea pertinente para cada caso ¿no? he hecho otras cosas pero en general dibujo con tinta china gracias ¿alguien más quiere hacer otra pregunta? bueno no sé si damos por finalizado entonces la charla muchas gracias por venir aplausos gracias